Hola a todas y todos, bienvenidos, bienvenidas, soy el Síndrome de Stendhal y hoy comienzo un programa semanal titulado Mis Canciones Favoritas, en donde viajaremos a diferentes momentos y lugares para hablaros de algunas de las que para mí son las canciones más especiales y quiero compartir con vosotros. Música de todo tipo en cabra, música clásica, ópera, jazz, blues, rock, reggae y muchos más estilos. Hoy empezaremos por una de ellas, la que para mí sinceramente es la mejor de todas. Quizá no es la más difícil de componer, pero sí tiene una melodía que no conozco a nadie que me diga que no le gusta. Y si es verdad que cuando sepáis de qué canción estamos hablando sabréis que es una quizás de las más versionadas de la historia. Pero sabéis qué me pasa con esta canción, a excepción de muchas otras canciones, que esta canción es de las únicas que únicamente me gusta y quizás las otras exituando una o dos que sí que han versionado y me ha gustado, que de todas solamente me gusta la versión original, la que creo y considero que es tan perfecta y tal ideal que el resto siempre me parecen insuficientes. Una de serie B, obviamente no las rechazo, pero sí que no me acaban de convencer tanto como la original. Y por eso hoy os presento la maravillosa y fantástica canción de Stan Byne, interpretada y compuesta por Ben Eking, Jerry Laver y Michael Steeler. Está basada en una canción gospel en teoría, ya que ya sabéis que muchas de estas canciones tan especiales siempre se han oído, se han escuchado. Pero bueno, yo os voy a explicar una de esas o varias de esas teorías. En teoría es del 1905, compuesta por Charles Albert Tilney, que en ese momento era pastor de Filadelfia y se titulaba Lord Stand By Me. Aunque también se dice que la letra podía formar parte del típico blues espiritual que cantaban los esclavos recolectores de algodón, al que modernizaron hacía un sonido más moderno. Y en el 1955 el grupo de Staple Singers realizó también una nueva versión. La canción de King se publicó en el año 1961, aunque antes de su publicación recibió por increíble que parezca varias negativas. En el año 1958 se unió como cantante al grupo de Wop de Five Crowns, que años más tarde pasaría a llamarse The Drifters, bajo el sello de Atlantic Records, en donde consiguieron grandes éxitos, como éste, There Goes My Baby, publicado en el 1959. There Goes My Baby, moving on down the line, wonder where, wonder where, wonder where, she is bound. I broke her heart, I broke her heart, and made her cry. Now I'm alone, so all alone, what can I do, what can I do? There goes my baby, there goes my baby, there goes my baby. There she goes, there she goes. I wonder why she left me, why did she leave me, so all alone, so all alone, I just wanna tell her that I love her, and that I need her, beside my side, to be my guide. I wanna know where am I, where am I, baby, I want my baby, I need my baby, yeah, for my baby. Aún ser un grupo con éxito y tener grandes éxitos con King y sin él, el artista no tenía una muy buena relación con su manager George Treadwell, incluso cuando le dijo que había escrito la canción Stand By Me. Este le dijo que no era una mala canción pero que no la necesitaban. Imaginaros, en el 1960 se aventura a realizar su carrera en solitario e inicia su carrera con esta fantástica canción que llegó al top 10 de las listas de Estados Unidos Spanish Harlem. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!